hola a todos mis seguidores déjenme acomodarme aquí también de ustedes saludos para todos sigan la secuencia de los tutoriales muchas gracias vamos a seguir vamos a seguir trabajando en este canal de experimentos alemania light ahí ustedes están viendo estoy ahora en el bloque de conexión de switch ya en el tutorial pasado lo había explicado este el puente vamos a seguir ahora la secuencia ahora estoy en el módulo de los switch de conexión los interruptores de conexión que son los que van a así a hacer los cambios esto que ustedes están viendo aquí estoy en el bloque este hice ahora lo que hice fue pegué un papel y marqué por atrás hice esto para saber los colores porque de esta forma no lo veo entonces este es el verde por ejemplo el verde este es el rojo el rojo este es el amarillo y este es el azul el azul que está aquí entonces de esta forma sabiendo esto ya para identificar a la hora de conectar porque aquí tenemos que conectar dos cables por cada switch que hice yo clasifique los cables esto que ustedes están viendo aquí hice siete cables para verde siete cables para azul siete cables para amarillo y siete cables para rojo entonces aquí los negros van a ser la otra parte del switch por ejemplo en el centro puedo ubicar el negro en el centro en cada switch déjenme acercárselo bien a la cámara para que vean esto por ejemplo cada switch déjenme ver ahí por ejemplo aquí en el medio todo el medio va a ser el negro y todos los del lado acá para adentro todos tirando para adentro van a ser los colores por ejemplo esta línea completa va a ser verde esta línea de adentro va a ser roja esta línea de adentro va a ser amarilla y esta línea de adentro va a ser azul todos los del medio porque son de tres todos los del medio van a ser de color negro y entonces van todos soldados aquí esto lo que voy a hacer ahora soldarlo todos los cables es aquí entonces una vez soldado todos los cables en esta regleta de conexión procedo aquí poner unos pros unos pros que después lo voy a explicar es está el gráfico lo voy a explicar es esto lo que hay que hacer este es el verde el azul el azul el amarillo y el rojo este es el switch switch el s5 pero bueno el s5 contándolo porque déjenme ponérselo porque esto ya lo van a tener ustedes aquí está por número por ejemplo aquí empieza déjenme explicarle esto por arribita este es el s1 el s2 los switch 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 así sucesivamente el 8 el 9 el 10 el 11 van en esta numeración que es el plano que ustedes están viendo aquí en pantalla este plano ya tengo los switch de conexión déjenme ver cómo puedo enfocar bien la cámara para que lo vean de esta manera ustedes lo van a tener escaneado pero creo que está en el tutorial el 4 457 que yo lo puse ese plano que ustedes están viendo en pantalla ahí están viendo los switch déjenme ver este es el switch 1 switch 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 el 9 el 10 el 11 el 12 el 13 el 14 fíjense el 15 el 16 el 17 el 18 el 19 el 20 el 21 el 22 el 23 el 24 el 25 el 26 el 27 y el 28 que es esto que ustedes están viendo aquí esto es lo que ustedes están viendo aquí déjenme enfocar bien ya todo está enumerado y así es como hay que conectarlo después a la hora de conexión hay que hacer esto fíjense que las R se las puse donde hay que soldar la placa ahora voy a soldar los cables déjenme ver después les sigo explicando esto aquí en el próximo tutorial les sigo aclarando porque esto hay que hacerlo ahora voy a soldar los cables por colores como expliqué y después sigo con otro tutorial sigan la secuencia de los números para que no se pierdan porque estoy explicando despacio y de esta forma van a entenderlo todo y no y está fácil de hacer la caja de resistencia lo que él se los dije al principio es está con un poquito de trabajo pero se puede hacer así es alemania la hay los proyectos hay que cumplirlo hay que hacer proyectos uno detrás de otro estoy generando para todos mis seguidores del mundo muchas gracias a todos compartan y bendiciones para toda la familia chaito